Internacional, China. Monseñor Kui Tai lleva 16 años detenido y no se sabe nada de él desde 2021. Desde 2007, hace casi 16 años, Monseñor Agustín Kui Tai, obispo de la diócesis de Shuanghua Ebei, está detenido ilegalmente por las autoridades, sin motivo ni procedimiento legal alguno. Sus familiares no han podido verle desde la primavera de 2021. En los últimos años, las autoridades le concedían breves visitas a sus parientes ancianos cada fiesta de primavera, año nuevo lunar o de medio otoño. Sin embargo, desde que se llevaron al clérigo en la primavera de 2021, no ha vuelto a casa y los fieles no tienen forma de saber nada sobre su paradero ni de cómo se encuentra. Monseñor Kui, de 71 años, tiene el reconocimiento de la Santa Sede, pero no del gobierno chino. A principios de 2013, después de una consulta y una minuciosa verificación por parte del Vaticano, el Papa Benedicto XVI aprobó y nombró a Monseñor Kui, obispo auxiliar de la diócesis de Shuanghua. En abril del año siguiente fue ordenado obispo cuadjutor, pero entonces el obispo ordinario, Tomás Zhao Kichun, le confió plena autoridad para dirigir la diócesis. En 2018, el obispo Zhao falleció en su escondite a la edad de 94 años debido a la vejez y al deterioro físico. Según el derecho canónico, el obispo Kui se convirtió automáticamente en obispo ordinario de la diócesis. Fuentes de Asia News señalan que este año coincide con el décimo aniversario de la ordenación de Monseñor Kui. Los fieles de la diócesis sienten la falta del pastor encarcelado y aunque no tienen noticias del obispo, todos los días rezan sinceramente por su salvación, esperando que pueda volver a estar entre ellos lo antes posible.